Hoy hemos aprobado el presupuesto para el próximo año 2025 desde el Consorcio de la Manga, un presupuesto que se incrementa un 12,6% aproximadamente para seguir prestando el mejor servicio en la Manga desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde el Ayuntamiento de San Javier, en nuestro programa de gobierno que entendemos la Manga como una única unidad territorial y que debemos de incorporar cada vez más recursos para dinamizarla durante los 365 días del año y para ofrecer también mejores servicios, como digo, a todos los residentes y visitantes en las temporadas altas, pero los residentes que permanecen en la Manga durante todo el año. En concreto, uno de los servicios que vamos a mejorar gracias al incremento de la partida de algo más de 40.000 euros en el presupuesto de 2025 es el transporte público. Somos conscientes que el transporte público es una de las principales demandas de los vecinos de la Manga, también, por supuesto, la zona de Mar de Cristal, La Menores, Playa Onda, Playa Paraíso, Los Velones, y en ese sentido el acuerdo que hoy hemos suscrito lo que nos va a permitir es poder implantar el bono que actualmente tenemos en marcha tanto San Javier como Cartagena aquí en la Manga para ofrecer mejores tarifas y mejores servicios a los mayores, a los jubilados, a las personas jóvenes, estudiantes, que también tienen que usar este tipo de transporte, y a las personas con movilidad reducida. En esa línea queremos seguir trabajando desde el consorcio, ambos ayuntamientos, mejorando, como digo, los servicios que se prestan para todos los residentes, e intentando que también esas cuestiones que tiene que resolver de manera definitiva la comunidad autónoma puedan tener una solución provisional, transitoria, pero que les haga más fácil la vida a nuestros mayores, a nuestros jóvenes y a las personas con discapacidad. La alcaldesa Noelia Arroyo y ellos mismos tenemos una obsesión, y es mejorar notablemente el transporte público en la manga. Para esto tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de que la comunidad autónoma, desde la Consejería de Fomento, nos ayude a coordinar el transporte interurbano con el transporte urbano. De momento lo que hemos hecho es aumentar esos 40.000 euros para ayudar a personas con movilidad reducida, a estudiantes, a jubilados, bueno, pues una ayuda de los ayuntamientos para bonificar este billete. Pero nuestra intención es que el transporte público en esta legislatura sea el que los vecinos de la manga y, por supuesto, turistas merecen.